Hace más de ocho años este galanazo de televisión desapareció de Televisa. Ahora el actor cubano reaparece en las cámaras de TV Azteca, luciendo muy diferente. Estamos hablando del guapísimo, el papacito William Levy. Me tomó un buen descanso, estuve con mis hijos, con la familia, me alejé un poquito pero contento. Luego de su regreso con la producción Café con Aroma de Mujer, se dice que William Levy perdió ese papel de galanazo que tenía. A través de una pequeña entrevista con el programa de TV Azteca Ventaneando, William se quiso sincerar y nos confesó realmente, porque él se alejó del espectáculo. Preparando varios proyectos que son de serie y películas, pues ya dentro de un mes empezamos una serie llamada La Isla. William Levy manifestó que todo este tiempo se lo dedicó a estar con su familia, aunque sí destacó que en muy poquitas semanas el...